El universo es un lugar infinitamente fascinante y lleno de misterios que desafían nuestra comprensión. Ahora hablaremos de 10 datos sorprendentes sobre el universo que seguramente te dejarán maravillado y con ganas de saber más. Número 1. El universo está en expansión constante. Desde la teoría del Big Bang, sabemos que el universo está en constante expansión, alejando las galaxias unas de otras a velocidades increíbles. Número 2. La materia oscura y la energía oscura constituyen la mayor parte del universo, pero aún no comprendemos completamente su naturaleza. Número 3. Los agujeros negros. No son tan negros. Aunque absorben toda la luz que llega a ellos, emiten radiación llamada Radiación Hawking, nombrada en honor a Stephen Hawking. Número 4. El Sol tiene millones de hermanos. Se estima que existen alrededor de 100 mil millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea, muchas de las cuales podrían tener sistemas planetarios como el nuestro. Número 5. La gravedad puede doblar la luz. Este fenómeno, conocido como lente gravitacional, se produce cuando la luz de objetos distantes se desvía al pasar cerca de una masa masiva, como una galaxia. Número 6. Las estrellas pueden explotar. Las supernovas son explosiones estelares masivas que liberan enormes cantidades de energía y elementos pesados al espacio. Número 7. Existen planetas que orbitan dos soles. Los sistemas binarios, donde dos estrellas orbitan entre sí, pueden tener planetas que experimentan un peculiar ciclo de día y noche. Número 8. La Tierra está constantemente bombardeada por meteoritos. Aunque la mayoría de ellos son pequeños y se queman en la atmósfera, algunos impactos importantes han dejado huellas en nuestro planeta. Número 9. El universo tiene edad y peso. Aproximadamente 13.8 mil millones de años y contiene alrededor de 3 sextillones, es decir, 3 seguido de 21 ceros de estrellas. Número 10. Podría existir vida más allá de la Tierra. Con la búsqueda de exoplanetas y la comprensión de las condiciones necesarias para la vida, cada vez parece más probable que haya otros lugares en el universo donde la vida pueda haber evolucionado. Estos 10 datos apenas arañan la superficie del vasto océano de conocimientos sobre el universo. Cada descubrimiento nos acerca más a comprender nuestros orígenes y nuestro lugar en este cosmos infinito. Te invitamos a explorar más sobre estos temas y a seguir maravillándote con los secretos del universo.